Si bien la fiesta en el poblado de Tarapacá ya finalizó, ahora se viene la celebración que realizan los peregrinos en nuestra ciudad. Es por esto que como ya es tradición, los vecinos de la población San Carlos ya comenzaron con la ornamentación del sector para lo que será la octava de San Lorenzo, a realizarse el sábado 17 y domingo 18 de agosto. En este marco es que se han instalado banderines de color amarillo y rojo, los cuales atraviesan las calles del sector, dando ya ambiente festivo. La Municipalidad de Iquique, a través del programa Intervención de Barrio, realizará una obra emblemática en el sector, la cual fue solicitada por los propios vecinos y que consiste en la reposición del monumento a la Cruz del Calvario, la cual medirá 8 metros de alto y cuya ejecución comenzará este 2013 y finalizará el 2014. Además, la Municipalidad de Iquique está llevando a cabo el programa de fomento lineal de identidad barrial, a través del cual está apoyando la realización de esta fiesta religiosa con la difusión, levantamiento de estructuras, material gráfico, registro audiovisual, registro fotográfico, aporte focalizado y logístico. Asimismo, está entregando ayuda financiera a la realización del evento, a través de una subvención entregada por el Consejo Municipal de aproximadamente 2 millones de pesos. Si bien son miles las personas que participan de esta festividad religiosa, también existen fieles que quizás en esta oportunidad no puedan estar presentes en la celebración. Es por esto que el alcalde Jorge Soria ha dispuesto la transmisión de la víspera a través de las pantallas de RTC Televisión, transmisión que permitirá que la gente de nuestra comuna, de la región, del país y del mundo, puedan ver la realización y desarrollo de la octava de San Lorenzo. Las transmisiones comenzarán a las 22 horas de este sábado después de la edición central de Iquique Noticias.